Y nos vamos bailando con Producciones Barreto y Gerardo Morán Voy a brindar una copa por el amor que se va, brindar una copa más porque ya no volverá Aunque nunca la quise me duele decirle adiós, al ver que lloran tus ojos mis locos lloran también Al ver que lloran tus ojos mis locos lloran también No quiero verte llorar porque llegó el final, si te digo que me voy es porque ya te olvidé Ya no me guardes rencor, así es la ley del amor, alza tu copa mujer y brindemos por el ayer Alza tu copa mujer y brindemos por el ayer Voy a brindar una copa por el amor que se va, aunque nunca la quise, pero me duele decirle adiós Voy a brindar una copa por el amor que se va, brindar una copa más porque ya no volverá Aunque nunca la quise me duele decirle adiós, al ver que lloran tus ojos mis locos lloran también Al ver que lloran tus ojos mis locos lloran también No quiero verte llorar porque llegó el final, si te digo que me voy es porque ya te olvidé Ya no me guardes rencor, así es la ley del amor, alza tu copa mujer y brindemos por el ayer Alza tu copa mujer y brindemos por el ayer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ya se fue, si ya se fue, yo sufriré, yo lloraré hasta que vuelva un nuevo amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ya se fue, si ya se fue, yo sufriré, yo lloraré hasta que vuelva un nuevo amor ¿Qué voy a hacer? Si ya se fue, si ya se fue, yo sufriré, yo lloraré hasta que vuelva un nuevo amor ¿Qué voy a hacer? Si ya se fue, si ya se fue, yo sufriré, yo lloraré hasta que vuelva un nuevo amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ya se fue, si ya se fue, yo sufriré, yo lloraré hasta que vuelva un nuevo amor ¿Qué voy a hacer? Si ya se fue, si ya se fue, yo sufriré, yo lloraré hasta que vuelva un nuevo amor